Vamos a ver ahora cómo podemos incluir Scoopit en nuestro blog o web. Como veis, en el navegador está la dirección www.scoopit.apps. Una vez que llegamos a la página, buscamos Scoopit Widget. Bueno, vemos que tenemos que elegir el tablero, elegimos el ancho que va a tener nuestro widget. Podemos cambiar el ancho si queréis, vamos a dejarlo en 300 y ahí nos da una imagen de cómo va a quedar el widget. Le damos a aceptar y aparece un código. Ese código lo tenemos que copiar y le damos a Preview y Test Settings. Bueno, una vez que tenemos copiado el código, accedemos al blog, por ejemplo. Y aquí hay un blog de Blogger, voy a Diseño, que me permite incluir gadgets o widgets. Le doy a Añadir un gadget, busco el que es HTML, le pongo un título. Bueno, como veis, voy a copiar el código que me ha dado Scoopit, lo voy a copiar en el contenido. Esto sería lo mismo que tendría que hacer en cualquier página con un editor HTML. Bueno, le doy a Guardar y vamos a ver cómo queda en la parte pública ese widget. Le damos a Ver Blog, el blog se carga y como veis aquí en la parte derecha aparece nuestro topic o tablero de Scoopit insertado en un blog.